Jorge Fernández ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para dar nuevos y sorprendentes detalles de la enfermedad que padece. 14. El popular presentador de la ruleta de la suerte confesó, sin pelos en la lengua y tras tantas críticas recibidas, el motivo por el que había bajado tanto de peso, he perdido 8 o 9 kilogramos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir. 15. Tu sistema inmune baja, relataba públicamente mientras dejaba al descubierto las grandes cantidades de mercurio que tenía alojadas en su organismo. Además, ha querido dar un truco infalible para saber a ciencia cierta si tienes metales o no en tu cuerpo. 16. Ahora tiene como objetivo concienciar a la gente para que no sufran todo lo que ha sufrido él a lo largo de estos años. Habéis escuchado muchas veces eso de que este producto tiene niveles de mercurio, plomo, arsénico, níquel, etc., que están fuera de peligro para nuestro organismo. 16. Lo cierto es que no existe un verdadero rango de tolerabilidad ya que ningún metal tóxico tiene cabida dentro del metabolismo normal de nuestras células y lo único que puede hacer es producir daño, ha comenzado explicando Jorge Fernández a sus más de 114.000 followers. 16. Jorge Fernández ha seguido practicando deporte aunque, en más de una ocasión, ha confesado que lo que más le importa es curarse de una vez por todas. 17. Tened en cuenta que esta acumulación diaria de estos tóxicos es muy nuevo para nuestro organismo, y nuestras células nunca han tenido la capacidad de abordar esta intoxicación a la que nos vemos sometidos a diario con todo lo que inhalamos, comemos y nos ponemos en nuestra piel, ha continuado explicando. 17. El presentador ha hecho una larga lista con los productos que pueden provocar alguna intoxicación sin que nos demos cuenta, mercurio del pescado, aluminio del desodorante, plomo de los cosméticos, arsénico de los cereales, teflón y aluminio de las sartenes con las que cocinamos. 18. ¿Os parece increíble, verdad? Pues todos los días tenemos un poquito de estos tóxicos tolerables circulando por nuestra sangre. 19. Hasta que dejan de serlo y surgen los problemas metabólicos, endocrinos, inmunitarios que no saben diagnosticarnos. 19. Antes de terminar su intervención, Jorge ha querido compartir la manera más fiable de saber si estás limpio, un mineralograma de cabello. 19. En otras palabras, es el método más preciso para evaluar los niveles de oligoelementos en el cabello. 20. Con analíticas de sangre no sería suficiente, ha rematado. 21. Con analíticas de sangre no sería suficiente, ha rematado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!